Los métodos anticonceptivos se han visto direccionados hacia la mujer quien se somete a operaciones de alto riesgo al intentar tener una buena planificación familiar, donde en cambio el hombre únicamente se limita a utilizar las prácticas tradicionales, aun con la existencia de la vasectomía, procedimiento altamente efectivo, del cual siguen existiendo grandes tabúes acerca de dicha operación. Tanto que actualmente en México únicamente el 2.4% de los hombres en total se ha sometido a esta operación. Una vez que la pareja ya tiene el número de hijos deseados, este tratamiento es 99% efectivo, sirve para interrumpir la salida del líquido seminal, la cual consiste en una pequeña operación que se realiza sin bisturí, haciendo una punción en la piel en la bolsa escrotal por arriba de los testículos, impidiendo el paso de espermatozoides, los cuales se siguen produciendo pero son absorbidos por el organismo. Lo que importa es que tengan el deseo de realizarse la cirugía, que estén ya con paridad satisfecha y se quieran realizar este procedimiento. Algunos de sus beneficios son que es un método anticonceptivo permanente, no interfiere con la actividad sexual, no hay riesgos inmediatos o a largo plazo para la salud, es un procedimiento quirúrgico sencillo que no requiere de hospitalización, la recuperación es rápida, permitiendo regresar rápidamente a sus actividades habituales y es un método ideal para el hombre cuando su pareja presenta problemas de salud crónicos. Además, es de carácter permanente y no produce impotencia, disminución de la líbido, disminución en la cantidad del semen, pérdida de la capacidad para tener orgasmo, cáncer o enfermedades del corazón. Incluso en algunas instituciones de salud se realiza de forma gratuita mediante una cita previa en un tiempo determinado de 10 a 20 minutos, asegurando la recuperación total en 24 horas máximo. Kenia García, Meganoticias.